Aquí en la calle Tacuaría, el 100, la jueza Natalia Molina, jueza contravencional y penal número 8 de la ciudad de Buenos Aires, tome una medida de fondo. ¿Por qué? Porque la fiscal Dupuy ya le ha pedido que es necesaria la prisión preventiva de este hombre de 39 años que fue detenido en la tarde de ayer en el barrio de Floresta y donde se comprobó efectivamente que tenía esa cantidad de archivos de pornografía infantil. Aquí estamos más o menos en el mismo escenario que contábamos la semana pasada en el juicio al ex pediatra del hospital Garrahan, Ricardo Russo, que recordemos recibió 10 años de prisión efectiva, inhabilitado de por vida para ejercer la medicina y que va a ser trasladado seguramente a la cárcel de violadores que está en la ciudad de Senillosa, en la provincia de Neuquén. Bueno, aquí tenemos la misma fiscal y tenemos una situación muy parecida con una investigación que llega desde España a través de la Policía Civil Española en un operativo que ellos denominaron desde diciembre del 2017 Elipsia, donde detectaron más de 4.000 incidentes de tráfico de pornografía infantil con la misma metodología que usaba Russo, esa famosa plataforma de Pichupí. Bueno, exactamente lo mismo. Bueno, eso es lo que se va a tratar de resolver aquí luego de los 23 allanamientos que ayer por la tarde hizo la Policía Federal Argentina. Nacho, lo importante también es tener en cuenta y saber, y que vos nos cuentes y nos des algunos detalles de cuál sería la responsabilidad, porque Silvia lo anticipaba al comienzo, hay una situación en la cual la investigación también lo ubica a este hombre o posiblemente, o lo ubicaría en una situación de abuso, de un video en el que a él se lo ve, se lo vería, vamos a decirlo en potencial, abusando de una menor de 9 años. Esto es también otro elemento muy importante porque además claramente agrava o agravaría la acusación. Sí, totalmente, porque bueno, aquí volvemos otra vez a meternos en el Código Penal, que es lo que debatíamos la semana pasada. Al médico del Garrahan lo terminaron condenando por el artículo 128 del Código, es decir, por tener pornografía, por tener con intención de distribuir y por distribuir. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este librero? ¿Estamos ante la misma situación o estamos ante otros delitos más graves, que están en el artículo 128, por ejemplo, que es el de la prostitución infantil, o el 119 que habla directamente de los abusos sexuales, sean simples, ultrajantes o con acceso carnal? Por lo que se vio en el video, hay uno de los videos donde hay acceso carnal a una nena de 9 años. ¿Utilizaba los dispositivos de la librería? ¿Él actuaba solo en esto? ¿Podría haber otras personas involucradas? Mirá, Silvia, es lo que van a tratar de ver los peritos en cibercrimen de la policía de la Ciudad de Buenos Aires y también el cuerpo de investigación fiscal. Por lo que se pudo secuestrar ahora, hay varias computadoras, hay teléfonos celulares, había una cantidad de archivos muy importantes, se está hablando de cerca de 20.000, archivos que son fotografías y videos, pero lo que más preocupa a la investigación es que hay una nena de 9 años que aparece abusada, ese video es viejo, tiene una producción del tipo casera y aparentemente, por lo que pudieron comprobar, sería una familiar del detenido que ahora tiene 17 años, que sus padres no sabían de esta incidencia y que se enteraron en las últimas horas cuando llegó el allanamiento de la policía. Nacho, lo que estamos viendo en imagen en este momento, mientras vos nos contás, es el momento del allanamiento, cuando entra un grupo muy nutrido de policías, se encuentran ante la mirada atónita, perpleja de todos los empleados de la librería y evidentemente piden datos y se encuentran con este hombre, al que terminan llevándose detenido de la manera en la que estamos viendo en este momento. Evidentemente lo tenían completamente identificado y lo fueron a buscar a él puntualmente. Sí, totalmente, porque a ver, el ciberpatrullaje, lo que hacen las divisiones de la policía especializadas del mundo y además quiero decir también que aquí en Argentina se ha avanzado mucho, tanto la policía federal, la policía de la ciudad de Buenos Aires, las policías provinciales, la gendarmería, se ha avanzado muchísimo y se puede encontrar a este tipo de atacantes sexuales de distintas maneras. El otro día en el debate por el juicio al pediatra, se dijo claramente, se puede identificar con un GIF, que es una patente internacional, por ejemplo, para acceder al programa EMUL, que es para bajar y subir material, se lo puede detectar a través de hashtags que están en los videos y en las fotografías y se los puede detectar también a través de los IP que identifica, que es como una patente interna que tienen las computadoras. Y después también a través del email, en el caso de los teléfonos celulares. Por lo tanto, tanto la fiscalía, como los juzgados, como las fuerzas de seguridad tienen un abanico y tienen varias posibilidades de poder encerrar a este tipo de delincuentes sexuales. En el caso del pediatra, que bien lo pones como ejemplo, yo recuerdo que se le había secuestrado dispositivos y determinado allanamiento en la casa, pero el hombre siguió trabajando y como pasaron como seis meses, mucho tiempo, él siguió su vida normal, en familia, yendo al Garraham, atendiendo su consultorio, hasta que después lo detienen. En este caso no pasó lo mismo, fue todo como a la misma vez, en el mismo momento, el allanamiento, el secuestro de los dispositivos y la detención. Sí, exactamente, Silvia. Está muy bien marcarlo porque la diferencia es muy clara con respecto a lo que ocurrió con Russo. Y vaya a saber, yo seguramente sí, si después tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Dupuy, se lo voy a preguntar. Porque de hecho, la jueza Molina, lo que tiene que resolver en esta audiencia, que va a empezar en un rato, es el tema de la prisión preventiva. Lo que pasa es que la prisión preventiva, en una instancia penal, se sustenta en dos cosas. Se sustenta, por un lado, en el peligro de fuga, y por otro lado, en el peligro de entorpecimiento de la investigación. Por eso, bueno, eso lo va a tener que evaluar la jueza. Si ella considera que existe algo, puede quedar libre o puede quedar detenido si la jueza considera que hay algún tipo de riesgo procesal. De hecho, el otro día, Russo, por ejemplo, tenía la oportunidad, y lo pidió su abogado Ricardo Izquierdo, de que continuara en prisión domiciliaria, como llegó a la sala de juicio, o que quedara en libertad hasta que la sentencia quedara firme. El juez, en aquella oportunidad del juez Farré, lo que dijo fue lo siguiente, no, Russo había confesado que él tenía la posibilidad de irse a estudiar al exterior, tenía ofrecimientos de trabajo en el exterior, por lo cual hay que detenerlo de manera inmediata. Bueno, en el caso de este joven detenido de 39 años, se va a evaluar lo mismo. ¿Qué posibilidades hay que él pueda entorpecer toda la investigación que se viene desarrollando, tanto de la policía española como también de la policía federal argentina? Otra cosa, a propósito de lo que dijiste, este abuso con acceso carnal que se ve en un video que es viejo, la nena en aquel momento tendría 9, 10 años, ahora es una joven de 17, dijiste que la familia no sabía nada, pero ahora se constató, hay una declaración de la joven, ¿hay denuncia de esa familia? Sí, ahora la familia Silvia se enteraron ayer cuando fueron a hacer los allanamientos, así que a partir de ahora, seguramente se va a ordenar una pericia psiquiátrica y psicológica de la víctima, donde se va a tratar de reconstruir de manera hacia atrás, en retrospectiva, cuál fue la historia de esa nena, desde los 9 años donde aparece en un video casero, hasta ahora que es una adulta. ¿Por qué digo esto? Porque aquí lo que hay que comprobar es, ¿esto fue un abuso aislado? O en realidad ya había toda una mecánica de sometimiento, donde la menor era atacada, no solamente por este detenido, sino por otro grupo de personas, y además también lo que van a buscar es, si ese video de fabricación casera, de elaboración casera, es el único que hay, o hay más videos que están circulando en las redes sociales. De hecho, el otro día en el juicio de Russo, una de las cosas que dijo uno de los peritos, que me pareció muy interesante, es que la policía a nivel internacional, sobre todo Interpol, ya tienen una auditoría y una base de datos con información interna que deja cada una de las fotografías y cada uno de los videos que se suben a la red, y cualquier policía del mundo, con ese archivo, puede detectar una información que está circulando en otro continente, con esa información interna. ¿Hay algo que...?